Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva, Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, hoy en este nuevo programa, creo que es el 12 o el 11 de todo teatro, ¿le gustó el del Niabelina y Capullo de Algodón? ¿A ustedes en el interior le gustó? Está bien, ¿no? Bueno, vamos a ir a Jujuy, creo que a grabar un programa allá y después a Salta y por supuesto a Río Negro, no sé cuál va primero. Hoy nos vamos a Los Ángeles, así es, y mis hijas, Micaela primero y Alejandra después, le hacen una nota a su tío Eugenio, como le dicen, y se trata de Eugenio Zanetti, gran creador, ganador de un Oscar, el Oscar argentino, como salió en los medios, con el músico también, y vamos a charlar bastante con él sobre su actividad en Estados Unidos, sobre el premio, pero fundamentalmente sobre él y su relación con el teatro, con la escenografía y con el cine. También van a estar los bloques de siempre y uno más, del cual Susana Freire después les va a comentar. Y en la mesa redonda también vamos a charlar sobre Zanetti, o sea que nos vemos en este... por primera vez viajamos al exterior, a Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué fuiste a Buenos Aires? Fui a Buenos Aires a trabajar Para A trabajar en la escenografía de una obra En la cual tu papá Oscar Cruz Hacía de Sansón Se llamaba Una Corona para Sansón En el Teatro San Martín En el cual Elena Tritec hacía de princesa Y bueno, no me acuerdo Creo que eso fue en el año 67 66 67 ¿En qué año naciste vos? En el 73 De la cuenta Mucho antes de que nacieras vos Mi papá era muy jovencita Para que hicieras Sansón, te das una idea Y eso fue Creo que mi primer trabajo en Buenos Aires ¿Y vos también trabajaste en la escenografía de Drácula? No, trabajé muchos años Después trabajé Primero, después de ese periodo Me fui a Europa Trabajé en Europa, en Francia, en Italia Hice teatro, hice ópera Hice cine ¿Y cómo fue tu experiencia allá? De todo fue mi experiencia Fue buena y fue también dura Trabajé en unas producciones de una obra de Coppi Un argentino en París Que se hizo, se llamaba Eva Perón Que no tiene nada que ver con la comedia musical de Eva Perón Trabajé en muchas cosas Trabajé en ópera, en teatro, fui a Italia Trabajé en una película de Pasolini Que se llamaba Medea con María Carlas En el año 69 Se firmó en Italia, en Turquía Hice toda una cantidad de experiencias Después volví a mediados de los años 70 a Argentina Y trabajé 10 años más Digamos desde el 73 hasta el 83 Dirigiendo y como escenógrafo Y dirigiendo comedias musicales Hice muchas cosas Hice el Drácula Renan Pero hice por lo menos 25 obras de teatro La escenografía, muchas cosas Inclusive con Lito hicimos Están tocando nuestra canción Están tocando nuestra canción Con Valeria Lynch y Víctor Laplace El emperador Gint Hicimos el show de cristal con Hugo El Quijo En el San Martín Hice muchísimas cosas Esperando a Godot Viejos tiempos de Pinter ¿Y qué te llevó a venir a Hollywood Y a empezar el cine? ¿Qué me llevó? Me llevó Una combinación de circunstancias Una creo que fue la época de la guerra de las Malvinas Que ya la situación en la Argentina Era como espeluznante Desde todo punto de vista Del trabajo y la censura Y no se podía decir nada A mí me hicieron un reportaje Yo estaba preparando una obra de teatro Que era Un espíritu burlón En Old Coward Que era una producción importante Y en esa época Le preguntaban a todo el mundo Qué es lo que pensaba De la guerra de las Malvinas Y yo en ese momento dije Lo que me parecía que era lógico Que era que Yo no tenía ninguna duda Desde la escuela primaria De que las Malvinas eran argentinas Y estaba totalmente a favor de eso Pero me parecía que empezaba una guerra Contra la segunda potencia mundial naval Era una locura total Y la gente se volvió loca Es como que no pude trabajar más en Argentina Porque era como que había dicho Lo que no se podía decir Ahora por supuesto Todo el mundo está de acuerdo con eso Pero en ese momento era Era la época que las viejitas Sacaban los aros Y los donaban Y sacaban Esos arranques de argentinismo Que nos dan a nosotros Y que a veces no tienen mucho Bueno entonces Como se terminó todo eso Y era muy difícil trabajar en Argentina Y el peso se devaló Cien billones de veces O whatever Vine aquí Pero yo ya tenía prácticamente Cuarenta años cuando vine Eso era en el año Estoy diciendo mi edad Pero en fin En el año Ochenta y cuatro Y Bueno Pensé que no iba a ser fácil Porque yo hablaba muy poco inglés Pero muy rápidamente Conseguí un representante Un agente Y empecé a hacer películas Y empecé a hacer una película Trajo la otra Y después así se vio todo Hasta llegar al Oscar No es que se terminó todo Con el Oscar simplemente Que sigue Puede ser también una puerta más Para un montón de cosas Yo creo que sí Lo que tiene de bueno Lo que tiene de bueno Lo que a mí me parece que es importante Es que Los que te dan La nominación para el Oscar Son tus Tus pares Son los Los directores artísticos Entonces Una vez que estás nominado Vota toda la academia Pero Los que te nominan primero Son tus pares Quiere decir que la gente Que hace tu trabajo Reconoce que Lo que vos haces Es interesante O es importante O es bueno La forma que uno se relaciona Con un guión O con una pieza de teatro Cuando la lees Depende de tu estado de ánimo Y depende de la conversación Que ya has tenido con el director En algunos casos Me ha tocado dirigir también Entonces No tengo que tener conversaciones Con nadie Salvo conmigo mismo Cuando tengo conversaciones Conmigo mismo La gente cree que estoy loco Pero Básicamente Yo creo que no es lo que está escrito Sino lo que uno siente De lo que se trata la pieza Hay piezas que Cuando uno se sienta Y habla con alguien Y la gente te dice Bueno, todo el mundo sabe Que Romeo y Julieta Es el problema Entre los capuletos Y los montescos Y la verdad es que Romeo y Julieta No es el problema Entre los capuletos Y los montescos Sino que el problema Es entre Romeo y Julieta Y las familias Entonces Entonces el encontrar De lo que se trata Para uno La pieza Es la primera cosa La pieza En el caso del teatro En el caso del cine Como el cine No está Constreñido ¿Se dice en español? En español Como no está constreñido A las cuatro paredes Del escenario del teatro Limitado El limitado Que constreñido Querrá ser como estreñido Como no está limitado Por el espacio físico del teatro El cine tiene otro enfoque Completamente distinto Entonces podés tener Una libertad Que en el teatro Muchas veces no tenés Pero el teatro Tiene la libertad De que el espectador Está ahí Y Sabe Que lo que está mirando No es la vida real Sino es una representación De la vida real Entonces se da permiso El espectador Se libera Del realismo Se da permiso Para imaginar Que Si una niña Corre con una cinta Azul Por el fondo del escenario A lo mejor Esas son las olas del mar No hace falta Representar las cosas De la manera realista En que el cine Las representa Ahora dentro En el cine A veces Y la película esta Que La película del Oscar Restoration Es un ejemplo de ello Es una película Que aparentemente es realista Quiero decir Los escenarios Son tan construidos Y está todo Parece sólido Y todo A pesar de que está todo hecho De De cartón y pintura Pero El mundo que está Descripto Restoration Que se supone Es el mundo del siglo XVII En Inglaterra Es un mundo Completamente Inventado Nunca existió Esa Inglaterra Nunca Nunca existió Es inventada Entonces yo no me fui Me puse a estudiar Cómo era la Inglaterra En el siglo XVII Porque era irrelevante Para la historia Lo que era importante Era contar la historia Del protagonista De Medibert Y contar Desde el punto de vista De él Cómo veía Ese mundo Entonces es ese mundo Visto desde el punto de vista De ese protagonista Entonces El palacio del rey Es gigantesco Pero es porque Merivelle Ese personaje Lo ve de esa manera Y su casa es minúscula Porque esa es la manera Que él lo ve Nunca existe un palacio Como ese en Inglaterra Cuando se estrenó La película en Inglaterra Se estrenó Con el príncipe Charles El príncipe Carlos Supongo Se dice en español Este Y el comentario Que el príncipe hizo Me hizo Después de la película Porque estábamos ahí Fue que Me dijo Pero esa corte Ese palacio Nunca existió En este país Me dijo Como diciendo ¿De dónde lo sacaron? Entonces yo le dije Bueno, no existió Pero podría haber existido ¿No? Lo que quiero decir No es nunca importante La fidelidad histórica No es nunca importante Lo que es importante Lo que es importante Es a veces Es expresar Ideas A través del Trabajo de lo visual En el filme Ahora A veces Los filmes Tratan de expresar Más ideas Con lo visual Que con Lo actor Ahora creo que es un Hay que encontrar Un equilibrio Entre las dos cosas Cuando las películas Visualmente se vuelven Demasiado Opresivas Y uno no puede El diseñador De vestuario Que ganó el Oscar También por Restoration Se llama James Atchison Me dijo una cosa Que me quedé pensando El otro día Me dijo Me parece que hicimos Las cosas El diseño Que hicimos nosotros Es demasiado Ruidoso Es una traducción Literal Y Tapa A los actores Y yo dije Yo creo que Si Si lo visual Es ruidoso Los actores Tendrían que gritar Para que se los escuche Porque Este El tema es que Cada uno Viste Es como en la guerra Como se dice en Argentina Cada uno Hace lo mejor que puede Es decir Vos no decís Bueno voy a pintar Este escenario oscuro Para que el actor Se vea El actor Se tiene que ver Y se lo tiene que escuchar Porque lo que él hace Tiene su fuerza Era con previo aviso Simplemente En un momento Estaban Este Bueno Eh Nos toca la mesa redonda Estábamos hablando Con el chango Vieira Recién Y Con los amigos acá Sobre un tema Que lo vamos a tratar Porque El chango Está director Del Teatro Municipal De Moreno Y bueno Y un día vamos a tratar Este tema Hoy estamos con Estos amigos Que los va a presentar Carlitos Pacheco Y el tema es Córdoba Y de Córdoba Sanetti Con el cual O sea Que programa Que tenemos Los Ángeles Teatro Cervantes Teatro Cervantes Los Ángeles Este En esta charla Con Sanetti Que estamos teniendo Y para todos Los cordobeses Está dedicado A A este cordobés Que salió un día Y nos gustaría Que en la mesa De pronto Empiece a salir Cual fue Si alguien sabe La trayectoria De Sanetti Desde aquellos Teatros independientes Hasta este Oscar Que obtuvo Estos días Así que yo lo dejo Con Carlitos Pacheco Buen camino Recorrido Qué caminito Lo dejo con Carlitos Pacheco Juan Pablo Barbero Rafael Galleros ¿Conocieron a Sanetti? ¿Trabajaron con él? No, yo no tuve El gusto de trabajar Aunque yo sí lo conozco Lo conozco, claro Pero no Trabajaron Nunca trabajé con él La verdad que no Rafael Sí, yo lo conocí Inclusive él empezó En Córdoba Haciendo Bueno, en arquitectura Que después abandonó Pintando Y haciendo un teatro En Elodía Que era un lugar Que se hacía café con Sergi Muy lindo Y ahí lo conozco con Raúl Claro, con Raúl Ceballos Con Quique Dubá Y después pasó directamente A Buenos Aires No tuvo mucho desarrollo En Córdoba Por suerte también Trabajó más aquí en Buenos Aires Yo creo que acá Hice unos montajes memorables Como ser un Esperando a Godot En el Teatro San Martín Y bueno, estuvo acá Yo creo 5 o 6 años Y partió para ¿Cuánto tiempo estuvo Allá en Córdoba Antes de partir Sí, más o menos 3 años No mucho 3 años Después partió Estuvo mucho tiempo Aquí en Buenos Aires Y trabajó bastante Y luego ya partió A Los Ángeles ¿Cómo se vive este proceso De el artista Que sale de su provincia Se consolida En su actividad En otro lugar Y no vuelve más? Pero desde aquel lado Se lo sigue viendo Como en La figura No, eso que no vuelve más Es físico Sí Pero de acá Uno está permanentemente En el lugar Donde se inició Yo todavía A pesar de todos los años Que ha seguido En Buenos Aires Si yo no voy a Córdoba De vez en cuando Si no No me contacto Con Con Mi sierra Con mi gente Con Con el cuadro Que compartimos Por ejemplo Que todavía tengo un hijo Que es porteño Por supuesto Que me carga Con instituto Y sin embargo Tenemos esa cruz Tenemos la cruz De ser hincha Instituto Y bueno Es la gran gloria Para nosotros Y esas cosas Son imborrables Son como las Como las madres ¿No? Son Córdoba es Yo siempre digo Que lo que uno es En la vida Tiene que ver Por supuesto Por el terruño Por el lugar Donde se ha criado Y donde además De criarse Ha consolidado Se ha tirado Para un lado Para un lado O para el otro Pero en definitiva Todo lo que yo soy Mucho se debe a mi esfuerzo Pero también se debe mucho A haber tenido Los compañeros que tuve Los amigos que tuve Los maestros que tuve En la ciudad de Córdoba Pero vos me estás hablando De la necesidad De volver a Córdoba Pero como para reafirmarte O reencontrarte Vos con tu propia historia Pero vos como actor Hoy por hoy Córdoba Tu lugar de origen Te retroalimenta Yo creo que como Buenos Aires No hay mucha diferencia La diferencia En cantidad No en calidad En Córdoba Es una ciudad De un millón y medio Habitantes Una ciudad que ha sido Muy importante Córdoba está adormecida En este momento Pero no está dormida Córdoba Yo supongo que Es histórica Ya va a levantar Va a tener Supongo que los políticos Pensarán Lo que decíamos recién Antes de empezar El programa Con el negro Una cosa que es muy importante No se puede perder Lo que se Lo que fue para el país Algo muy importante Como fue el festival El festival de teatro De Córdoba Eso hay que recuperarlo De nuevo Córdoba ha sido muy importante En teatro De la ciudad No ha creado Muchos Sanetis Muchos Y sin embargo Si Si no la apoyan Si no No tratan de trabajar Porque yo supongo Que el negro Que hace años Que está en esto Y trabaja Constantemente También tengo algunos amigos Que hacen mucho Por Córdoba Bueno Pero obviamente Tienen que apoyarlos Y ayudarlos Y vos Víctor ¿Cómo vivís Esta situación Cordobesa En Buenos Aires? Tal vez lo mío Sea distinto A lo de Aldo Por supuesto A lo de Recién Recién me estaba acordando De una poesía De Bocolescano Que dice Por más que voy Como las golondrinas Cruzando tanto cielo Y tanta altura Mi corazón Persiste En la segura Transparencia Del bronce En que te obstinas La digo Y me emociono mucho Yo sufrí Terriblemente El desarraigo Fueron tres años Los primeros Tres años Terribles Doloroso ¿Alguna vez te los conté? Sí, sí Necesitaba mirar El cielo Porque no encontraba El cielo Claro Yo vivía en pleno centro De Buenos Aires Y veía casas Nada más que casas Y yo salí A la puerta De mi casa En Córdoba En Alta Córdoba Y hacía así Y veía Las sierras En el horizonte Y en cielo Obviamente Desde mi cama Y eso Fue muy doloroso Para mí Y además Los afectos Para mí La gente En Buenos Aires Hablaba un idioma Que yo no conocía Obviamente Pero era otra cosa Hablaban de otra manera Y además Yo me tenía Que sacar ese canto ¿No? Esta cosa Terrible Porque si Los primeros que me dijeron En el conservatorio Yo vine acá Para ingresar al conservatorio Los primeros que me dijeron Nene Olvidaste De la tonada Claro Neutralizate ¿Eh? Neutralizate lo porteño Claro Si no ¿Qué vas a hacer? Vas a ser siempre de cordobés Además Yo me vine a Buenos Aires Sin tener una historia Teatral importante Claro Había Una pequeña experiencia Que también sirvió Para el afecto Para 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 raíces Aunque pequeñas Pero raíces al fin En cuanto a lo teatral ¿No? Pero Lo teatral Lo vivía acá Y eso creo que me ayudó No es precisamente tu caso Vos Tenías tu historia Con el Yo vine ya Veterano acá A Buenos Aires A los 27 años de edad Si Pero no era un problema Veteranía No comparto esto de la veteranía Creo que tenías Como 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 una actividad desarrollada Que yo nunca tuve en Córdoba No es un No, no Claro, claro Si Hice mucho Claro Vos viniste acá a estudiar Yo vine a estudiar Después de tres años Como Vos me acaté Tres años antes Sí Pues ahí hubo un proceso ya de Te sentiste adaptado a Bueno, qué cosa curiosa Porque fueron los afectos Los que me ayudaron A A Empezar a A ubicarme En este nuevo espacio O sea Así como perdí a aquellos Gané acá Me llevó tres años Un poco lento el hombre Pero fue así ¿Qué vamos a hacer? El proceso de Rafael es medio distinto ¿No? Porque Seguís activamente en Córdoba Y de vez en cuando Pasás por Por Buenos Aires O afuera Y el caso mío Fue diferente Yo absorbí Directamente En los mejores tiempos Que Córdoba Podía contratar Directores como Rola Petraglia Sant'Angelo Toda una generación De directores excelentes Entonces para nosotros Eso fue una escuela En el caso mío Con Leal Rey Carlota Veitía Pedreira O sea Fue una escuela Directamente Y bueno De ahí sucedió Que también esa generación Donde estaba Carlos Jiménez Inclusive Sanetti Y toda esta gente Medio que pasó por Buenos Aires Y se fue para afuera En el caso mío Lo cierto Me quedé en Córdoba Pero hice salto A Alemania A Caracas A Venezuela Pero Una cosa curiosa Volví a Córdoba No me quedé mucho En Buenos Aires ¿Y por qué volviste a Córdoba? Y a Córdoba Primero porque Yo lo sostengo Y pienso Además lo hicimos En cierta forma De crear ¿No es cierto? En Córdoba Otro polo cultural No diferente a Buenos Aires Ni competir con Buenos Aires Pero creo que es necesario Y por eso El tema este De haber perdido El Festival Latinoamericano De Teatro Y por una decisión Política Que se pierde eso Más que económica Eso es grave No solamente para Córdoba Es para el país En el primer festival Este Después del Latinoamericano Que fue en el 84 En el 95 Fue Nacional En ese Nacional Por Córdoba Pasó todo el país Se reunió toda la gente Estudiantes de teatro Se dictaron Y se promovieron Leyes ¿No es cierto? A nivel nacional Y provincial Todo eso se perdió Entonces yo creo Que eso es grave Es una pérdida Y por eso mismo También uno Yo por lo menos Me quedo en Córdoba A ver si se puede sostener algo O recuperar de eso Ahora eso se hace Con la ayuda Por supuesto De una cosa federal De todo el país De Buenos Aires Y bueno Ese fue el caso mío Y que yo siempre digo Que nosotros vamos a llevar Un Chejo Ahora a Moscú De este Córdoba Un grupo independiente Es absurdo Es casi surrealista Que una estructura oficial ¿No es cierto? Que tiene todo Dos salas Presupuestos Etcétera Etcétera No pueda salir a Buenos Aires Y nosotros Un grupo independiente Pero totalmente independiente Vamos a partir Un festival Entonces Eso también son las cosas Que a mí me sostienen Me dicen Bueno Si estoy en Córdoba ¿Por qué no Tucumán? ¿O por qué Jujuy? Ese tercero Un poco es eso A la inversa Es como Víctor García Pasó por Córdoba Pasó por Buenos Aires Y terminó en Francia En París Modificando la puesta en escena A nivel mundial O sea que yo creo Que hay esos ejemplos Como Eugenia Eugenia hace un tránsito Pasa ahora a Los Ángeles Y bueno Ahí tiene otra carrera La verdad que Es de envidiarlo ¿Qué pasa con este Con este proceso en general? Siempre los grupos del interior Quieren venir a Buenos Aires Pero siempre está este freno Como que bueno Buenos Aires es muy difícil Este Es mejor por ahí Que te quedes En tu lugar de origen Consolides más tu actividad ¿Cómo viven ustedes esto? En general La gente de Córdoba Les pide consejos Les pide ayuda Para venir a trabajar acá ¿Qué les dicen ustedes? Yo siempre La respuesta es más o menos Siempre es igual Hay una vieja frase Hay gente que está en el teatro Y gente que es del teatro Mi preocupación siempre es preguntar Si Y averiguar Y saber si es del teatro Porque si está en el teatro Le digo Que se vuelvan a su provincia O que intenten hacer otro trabajo Pero cuando tienen pasión Que vos lo ves Que tienen pasión Y quieren Profundamente Al teatro Entonces sí Ahí Ahí empiezan los consejos sanos Los consejos que puede dar Un hombre que ha transitado Durante muchos años Este trabajo Pero Si no, no Yo creo que es Es lo que Normalmente Cuando vienen del interior Como me pasó a mí Como les pasa a todos Y más si han trabajado Algo de actor Por allá Por su provincia Fundamentalmente Lo que quieren es Trabajar en televisión Quieren salir a la pantalla Para que los vean La mamá El papá O el tío Pero es normal Y me parece bueno Que sea eso Entonces La respuesta Que nosotros Después de tantos años Estar aquí adentro Tenemos hacia ellos Es la siguiente En Buenos Aires Para poder trabajar Más aún Para comenzar a trabajar No te canses de golpear Permanentemente Van a tener que ir 10, 20, 30, 50 veces A un canal Para ver si tienen La posibilidad de trabajar Esto no determina De que sean buenos Regulares o malos Por ahí son muy buenos actores Cuando vos decidiste A los 27 años Venir para Buenos Aires ¿Es que te habías cansado De golpear en Córdoba? No, no, no Córdoba me iba muy bien No, no, no Jamás Todo lo contrario A mí me pasó Más o menos Parecido a Chango En otra edad Otro distinto Yo vine de Córdoba Haciendo Lo mejor que había en Córdoba Decían ellos No, yo tenía todo Córdoba Tenía Trabajaba con la mejor actriz De Córdoba Con Jolie Dibois Tenía lo mejor Lo mejor que había en Córdoba Yo estaba involucrado O era cómplice De lo mejor De lo que se hacía De lo que realmente se hacía No, no Era un hombre Absolutamente feliz No te puedo responder El motivo Que me llevó Será Esa cosa que tiene A veces uno De probar suerte En otro lado Iban a probar suerte Acá Pero no obstante eso Los tres primeros años Yo me volvía a Córdoba Cada rato Todos los meses Como no tenía plata Me volvía en el Mosquito El Mosquito Es un Todavía están Existen Que llevan Transportan Automóviles Desde Córdoba Hasta Córdoba Como no tenía plata Antes se me iba A la Ruta 9 Y los muchachos Me cargaban arriba Y lo iba a ver A mi mamá Y vos, Chango ¿Cómo viviste Todo este proceso De los chicos? Seguramente en la escuela Te debe pasar También ahora O en el Teatro De Moreno ¿No? Yo Les hablo A través de lo que A mí me pasó A mí me sorprende Que todavía La gente Recién Cuando venía para acá Yo vengo poco A vos, no sabés La gente me para Me pide autor Me dice cosas Y yo trabajo poco Con televisión Sí Sin embargo Me doy cuenta Que Que estoy Para ellos estoy Entonces tengo que reconocer Que la televisión Me ha dado Un Un reconocimiento En la gente Muy grande Pero a mí Lo que me hizo crecer Como ser humano Es el teatro Entonces yo les Digo exactamente Esto a la gente A los que me preguntan A los estudiantes El teatro Creo yo que Pero no solamente A los que estudian Yo creo que el teatro Es una herramienta De crecimiento Para el ser humano Fundamental Entonces cuando se pierde Una cosa Como la que acaba De decir Reyero Me parece terrible Para el país Para el ser humano Esto Esto lo digo Con mucho fervor Porque para eso Estoy trabajando En este momento Yo creo que Que nosotros Tenemos que Que hacerle entender A la gente Que la función Del teatro Es fundamental En el crecimiento De una comunidad Esto es lo que Les digo a los chicos Les agradecemos mucho A los tres Y ojalá En Córdoba Este Pueda volverse Hacer el festival Y la actividad teatral Vuelva a hacerse fuerte Como en la otra época Yo ahora vengo Del festival de Colombia De Bogotá 1850 artistas Una admiración Tan profunda Sentí Ojalá No tanto en 1800 Pero que en Córdoba Se haga El año que viene Un evento de esas Ojalá Si en algún lugar Del país Por lo menos Recuperar eso Gracias 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 En esta otra sección Llamada reportaje Hoy no es ni un actor Ni un director Ni un autor Ni un boletero Ni un crítico Ni un mal necesario Como dicen a veces Pero algo Tampoco es un mal necesario Pero es un productor Uno de los productores Más jóvenes Y más No más jóvenes Pero más entusiastas Que tenemos En el ámbito teatral Que es Carlos Rottenberg Yo iba a decir una cosa Es coincidencia Porque el otro día Le hice un reportaje A Carlos Borostiza Yo le dije ¿Por qué no iba a hablar De otra cosa? Y hoy Estoy con Carlos Rottenberg Y tampoco voy a hablar De aquello Que vamos a hablar Que vamos a hablar O sea Cuando estés IPE Bueno Les presento a Carlos Rottenberg Productor Gran productor nacional Con algo de boletero Con algo de boletero Ha sido boletero Sí Con algo de boletero ¿Cómo empezaste en esto Carlos? Empecé en esto Casi por casualidad Originalmente yo quería ser Exhibidor de cine Nada que ver con el teatro Y un amigo Me avisa Cuando todavía era menor de edad Que se alquilaba El teatro Ateneo Que tenía habilitación Para cine Y rogando mucho en casa Para no seguir la universidad Habíamos hecho un pacto Que terminaba la secundaria Me recibía Y si en ese año Cuando iba a cumplir los 18 No podía incursionar Dentro del ambiente artístico Empezaba casi por obligación El nivel terciario Y bueno Te digo que Por no ir a presentarme En educación física No me dieron el título De perito mercantil O sea que Terminé quinto año Y entré al teatro Para dar cine Lo que daba Era cine infantil Y casi te diría Que el personal del teatro Como la sala se cerraba Por la noche Me decía que era un pecado Que era una sala Tradicionalmente Que había funcionado Como teatro Porque no daba funciones Y la verdad Te digo que fue bastante Ahora me contaron Una anécdota Alejandro Vos me Alejandro Cruz Tocayo Me contó Que tenías una debilidad De contar las entradas Como era eso Ah que contaba Los espectadores Sí, sí Bueno Yo siempre digo Que lo importante Es conocer las limitaciones De cada uno Fijate que yo soy Productor de teatro Empresario de teatro Y soy muy mal lector De teatro Y conozco mi limitación Desde el punto de vista Artístico Muchas veces Entonces creo que Cada uno tiene que cumplir Un rol Y el rol Cuando yo te decía Que quería ser exhibidor De cine Es porque Cuando a mí me llevaban A los 4 o 5 años Al cine Los Ángeles A ver los dibujitos animados Esta es la anécdota Que cuenta Alejandro Seguramente Que en lugar de mirar Por qué el elefante Dumbo volaba Contaba cuántos chicos Habían la platea Entonces Mis padres Me mandaban al psicólogo Para que Para ver cuál era Mi problema Y yo siempre decía Que más que entender Por qué Dumbo volaba A mí me interesaba Saber por qué Los chicos Iban a ver a Dumbo volar De alguna manera Eso Que lo tuve Desde muy chico Es lo que sigo haciendo hoy No es que Contaba las entradas Lo que contaba En definitiva Era Querer tratar De entender Querer entender Por qué las corrientes De público Se derivan Para un lado Para otro Pasó de esto Muchos años Treinta y pico Y cada vez lo sé menos Yo sostengo Que en teatro El marketing Lamentablemente Se hace Después de estrenada La obra teatral Y no antes Y quien eso lo discute Haría solamente éxito Si no conozco a nadie Por eso Si tuvieras que reflexionar O producir Una reflexión En algo Que es bastante eterno En la discusión De la gente de teatro Que es Esa vinculación extraña Entre Una manifestación Que tiene que ver Con el espíritu Con el arte Con algo Que uno le da Al espectador Y que No es lo mismo Que Un negocio ¿Cuál es la vinculación Que vos encontrás Entre esta manifestación Artística Algo del espíritu Transmitido a alguien Y El hecho De que tiene que ser Algo en donde El dinero Este presente Yo creo que es Totalmente compatible Creo que es compatible Pese A reconocer Que en la práctica Cada vez fuimos Quedando menos Empresarios de teatro Y eso obligó Muchas veces A que se formen cooperativas O que Los actores Se Hayan Congregado De repente En producciones Sin un empresario Digamos Sin seguir El librito clásico De cómo producir Una obra teatral Yo creo que se puede dar Fundamentalmente A partir De entender Esta actividad Como una actividad especial Creo que El que viene a buscar Un negocio En el Entre comillas Negocio teatral Va a durar muy poco En esto Creo que hay que levantarse Y irse a dormir Con el teatro Y entender Que dentro De la faz comercial Puede La continuidad En la actividad Puede ser redituable Lo que no creo Es aquel que aparece En la actividad Un poco Atraído por las lucecitas De esta actividad Atraído por poder Poner su nombre Presentando un espectáculo O porque es el novio De la vedette de turno Y esa persona Seguramente va a durar Tres meses en el teatro Y a los tres meses Saldrá diciendo Que o los actores O el director O el autor Fueron quienes los traicionaron O el público en definitiva Que es el que no fue a la sala Yo creo que es compatible Porque hay muchos casos Que demostraron eso También creo que hay un tema Yo escuchaba En el programa anterior El tema de De cómo se hacía Para acercar el público Y qué tiene que ver El público en todo esto Que yo creo que en definitiva Es el factor primordial Lamento a veces Cuando nos pasamos Entre nosotros Discutiendo por qué Sí o por qué no Y nos olvidamos Que en definitiva Si no hay público Estamos Digamos Mal Y creo que Que en los últimos años Está pasando Y seguramente A partir de la televisión Tiene mucho que ver Un fenómeno Que está alejando El espectador de teatro Puro espectador de teatro Yo miraba Por ejemplo En las épocas De vacaciones de invierno Cuando se producen Colas infernales En las puertas De las salas Y yo muchas veces decía ¿Por qué en esas mismas salas A la noche Hay un concierto O un espectáculo internacional Y no se produce Ninguna cola? Entonces Si uno empieza A indagar Por ejemplo Y encuentra Que al público Le cambian El horario de la función Faltando media hora Para ingresar Nada más que para producir Una cola muy larga De dos cuadras Y poder con eso decir Que el teatro está lleno Lo único que hacemos Es alejar a esa madre Con los chicos Porque cuando se sentaron En la sala Ya están cansados Solamente con el maltrato Que se les dio en la calle Yo con esto quiero decirte Que entiendo Que hay un montón De secretos De cómo a los chicos Fundamentalmente Se los aleja del teatro Y no siempre Por lo que pasa en el escenario O sea Hay un montón De accesorios Que tienen que ver Con cómo se apoya Al teatro realmente Cómo se apoya Desde la seriedad Porque el actor Que lo hace O el autor Lo hace con toda la seriedad Y toda la dedicación Pero también creo Que hay una falencia empresaria En cómo comunicar Cómo llegar Y fundamentalmente Cómo tratarlos Una última pregunta Carlos ¿Qué medís vos En tu interior Cuando recibís Un material Ya sea una obra Con un elenco Un director ¿Qué medís vos Para aceptar Una propuesta De una obra Y tal vez Posteriormente De un elenco ¿Qué cosas medís? Evidentemente Que no Yo antes te dije Que no creía En el marketing Por lo tanto Quiero ser fiel a eso En decirte Que para mí El teatro Pasa por una cuestión De piel A mí me tiene que gustar En principio Como espectador Ponerme De alguna manera En una sensación De espectador Y por qué Podría verlo Con ese criterio Hicimos muchos éxitos Y con ese mismo criterio Hicimos muchos fracasos Si me preguntás Verás que soy muy Es muy Una respuesta Muy nada Porque en realidad Es así Vos me contás el proyecto Y yo te digo Por esto Por esto Siento que puede ser Y muchas veces Nos hemos equivocado Convencidos De propuestas Que iban a funcionar Y que nos dejaron Muy solos En la platea Muchas gracias Carlos Rottenberg Y espero que Que los empresarios Puedan tener Esta sensibilidad Que tiene que ver Con un hombre De teatro Básicamente Y que creo Que es lo que sos Así que gracias Por estar en este programa Que casualmente Se llama Todo Teatro Gracias Parece De baja estofa ¿No? Una cosa así Vulgar Chavacana Me estás explicando Este ¿Qué es un comediante? Para los franceses Para los franceses Y Y Y antes de que lo expliques De vuelta Claro Coincidimos en algo En que En este país Este Un comediante Es Es alguien menor ¿No? Exactamente Para los franceses No Para los franceses Es un actor Del nivel De Juvetto De Jean Philippe De Barrao De Barrol Que pueden hacer Toda la gama De estilos Del teatro Desde una tragedia Hasta una comedia Y bueno Yo creo Modesto entender Que nosotros tuvimos Un ser De esa característica Que se llamaba Néstor Bianco Néstor Bianco Muere en el 77 Y es Un hombre Que sale Que sale El conservatorio Allá Con los de Cunil En el año 47 Debuta Con dirección De Cunil La Rosa Azul De Borraz Y ahí Empieza Una larga carrera Que Acompaña A Caviglia En la comedia En la comedia nacional Con Juan de Dios Milico Y Paisano Con Donde la muerte Clava sus banderas Donde Y Sabonarola Después se produce Esquel lío No sé Si se sabe Con Caviglia En el Cervante El gobierno Lo rechaza Porque quiere Contratar A Indale Dezma Bueno Una serie de problemas Y se van todos Se van todos En patota Y fondan Gente de teatro Asociada Gente de teatro Asociada Que actúan En el viejo Teatro Argentino Y ahí hacen Hombre y superhombre Y un boom Que fue Mi querido mentiroso Que él hacía Con Indale Dezma Las famosas cartas De Bernas Yo con la triste Palma No me acuerdo el nombre Bien ¿Alabianco se hizo Más famoso Por la televisión Que por el teatro? Por supuesto Por supuesto Después de toda Esa carrera Con hacer Después de la caída De Miller Me entra en la televisión El botón La tuerca ¿No? Entonces ahí demuestra Ahí demuestra Que es un comediante En los 60 A principios del 70 Estamos Claro Claro Entonces Ahí demuestra Lo que es el comediante Ahí juega Con los Los cómicos De la época Y después Hace una Una serie de televisión Muy famosa Que fue mi cuñado Con Oswaldo Miranda Con Oswaldo Miranda También que se llevaba Muy bien Y así Hacen boing boing En la comedia Que fue en cine Y todo lo demás La comedia americana Es que ellos no tienen Un estilo muy Muy parecido ¿No? ¿Quién? Bianco y Oswaldo Miranda Bueno, se entendían tanto Hay una nota famosa Que se meten en un jardín En boing boing Entonces Bianco lo mira A Miranda y le dice Como diciendo Bueno, decime algo Que no puedo agarrar el pie Que el otro le hace Repulgue Y se casa la boca Y Bianco tiene que salir Repulgue Es eso de las empanadas ¿No? Sí, sí Tiene que salir como puede Son dos Con pinches Maravillosos Con mucha pasta Para la improvisación Con mucha pasta Para la improvisación Por supuesto Y bueno Y después lo hace El hombre de la mancha Que según dice Fue el mejor Quijote Que se vio Y ya llega A esa A esa hora Que muchos actores De ese tipo Quieren hacer Cirano de Bergera Cuatro horas Arriba del escenario En verso Y bueno ¿Cuál fue la característica Más peculiar De Ernesto Bianco Como actor? Más peculiar ¿Qué me querés decir? A ver Sí, ¿Cuál era su particularidad? Y sí Se adaptaba Esa adaptación Que dicen En los métodos Él se adaptaba Se adaptaba Inmediatamente A lo que A la propuesta Del autor Se adaptaba al teatro Se adaptaba a la televisión Y se adaptaba A propuestas dramáticas Como cómicas Cómicas Porque era Un comediante Eso que Nosotros despreciamos Un gran comediante Que lamentablemente A los 54 años Se fue ¿No? Porque quién sabe Las cosas Podría haber hecho Después Aparte Era un hombre Que dibujaba Muy bien Pintaba muy bien Hay un autorretrato Hecho por él Un grabado Que está En el Museo Nacional De Teatro Un hombre Que cantaba tangos Muy bien ¿No? Que en la rueda De amigos Hacía algún tanguito Bueno Un personaje Cabeza de De algo Cabeza de reunión Cabeza de clan Cabeza de... Era sin duda Un verdadero artista Un verdadero Totalmente Un artista Te agradecemos mucho Carata Este recuerdo A Ernesto Bianco Gracias Nos vemos La próxima vez Nos vemos Y bueno En informe interior Nuevamente Vuelvo a reiterar El pedido De que nos manden Información De que nos manden Material Para que nosotros Lo podamos emitir Y si algún teatrista Llega por Buenos Aires Que se acerque Al Teatro Cervantes Para que sea Invitado A participar De nuestro programa Además Vamos a agregar Un nuevo bloque Que tiene que ver Con los libros Editados de teatro En mis manos Está una nueva colección De teatro criollo Rioplatense Que trae Dos obras De Elías Regules Hijo Uruguayo Que murió En 1929 El libro Comprende dos obras Martín Fierro Y El Entenado Con comentarios De Teodoro Klein De Beatriz Seibel Bueno Por ahora nada más Ahora los invito A que me acompañen A la mesa Donde está Carlos Pacheco Y Rafael Reyeros Mientras yo espero Una llamada telefónica Vamos a charlar Con Rafael También tenemos Una comunicación Hay una versión De Teobania Que hemos visto Hace un tiempo Pero que la seguís Trabajando Y que va a participar De un encuentro De programadores Latinoamericanos Sí El 5 de mayo Nos invitó La red Que va a ser Como un oxígeno Para nuestra Cultura teatrala En Córdoba Y bueno Participamos con esta Con el Teobania De la compañía Teobania Y el 20 de mayo Partimos para Moscú Al Festival Internacional Chejo Que es la segunda edición Que hacen en Moscú ¿Cuál características Tiene esta versión De Teobania? La versión Que inclusive Nos vieron El director Valery Cedrín Nos vio en Costa Rica Cuando fuimos Al Festival Internacional La versión nuestra Es traída Acá A un lugar De Latinoamérica Posiblemente Pues de Santa Fe O el interior De nuestra República Tiene ¿No es cierto? Textos de Borges Tiene música Prácticamente No llegando al tango Pero es una adaptación A la realidad nuestra A principios de siglo En 1910 Una familia burguesa ¿No es cierto? Que es equiparado A lo que es El Teobania original De Chejo Estamos en comunicación Con Giovanni Quiroga Del Teatro La Cochera De Córdoba Uno de los organizadores De este encuentro De la Red Latinoamericana De Productores Independientes De Arte Contemporáneo Giovanni Buenas noches ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Carlos ¿Cómo estás? Contanos un poquito ¿Cuál es el objetivo De este encuentro Y además Un poco El programa De actividades Que ustedes Están desarrollando? Bien La Red Latinoamericana De Productores Independientes De Arte Contemporáneo Es una agrupación De varios directores No solamente De teatro Sino de espectáculos En general De festivales Y son productores Independientes Esta es la característica Que tiene Se ha comenzado A gestar En el año 90 Y se ha fundado En el 91 Se ha formado En Brasil Y tiene como Principal Este Objetivo Digamos así Es romper Con este aislamiento Geográfico O sea Tratar de acercar Las culturas De los distintos Países Y bueno Y lo hace A través del arte Contempla La música El teatro Este Bueno También se hace Muestra De videos De plástica Danza Entonces Es una cosa Bastante nutrida Y como son Muchos los países Que participan Porque está Porque está Todo Latinoamérica Este Bueno Se ha invitado También como miembro Honorario De Estados Unidos Ahora la red Viene haciendo Reuniones anuales Y toca Al núcleo De la cochera Recibir Este A toda esta gente De la red Entre los días Uno Y cinco De mayo En la cochera Giovanni Es uno de los núcleos Que hay en la Argentina Recordemos que hay otro En Buenos Aires Exactamente Hay dos núcleos En la Argentina Uno es el Teatro del Sur Este De ahí de Buenos Aires Y del interior Está el Teatro de la cochera Eh Contanos Que personalidades Van a participar Del encuentro Bueno Este El evento Es Este De varias índoles Por un lado Están las reuniones Internas Que tiene la gente Este De estos núcleos Por otro lado Esa misma gente Este Abre a conferencias Que Que están muy ricas Ahora Porque Este Por ejemplo Se va a hablar Del Mercosur En las artes Y esto es lo que hace Incapié El encuentro en Córdoba Este Invitando a miembros De la OEA De la UNESCO Y que bueno Que ya tenemos Confirmada su presencia En estas charlas Puede participar La gente De 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 Pueden ser productores Como también Los artistas Este También estamentos Gubernamentales Este Y bueno Está también la parte De la muestra De recopilación Del trabajo Porque cada núcleo Sigue trabajando En su lugar Durante todo el año Hasta que sea Un próximo encuentro Este Hace recopilación De datos De 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 A través de videos De De todos los espectáculos Entonces Ellos tienen también Sus tiempos Para Hacer una muestra De todos esos videos Acá Por ejemplo Este Va a estar Celso Moreno Laval Que es ministro Consejero Subdirector De asuntos culturales De información De Chile La doctora Valery Rujanek Chávez Coordinadora General Secretaria De intercambio Y proyectos especiales Del ministerio De cultura De Brasil Va a estar El señor Gustavo Irustovich De la secretaria De cultura De Paraguay El licenciado Norberto Ivancic De la subsecretaria De cultura De la nación De Argentina Magalí Serrano Que viene de Brasil También Es asesora De asuntos internacionales En fin Son 40 invitados Este Ivana Que bueno Que además De honrarnos Con su presencia Este Va a ser muy rico Provechoso Esto El Mercosur Y las artes Son por ejemplo Los títulos De las conferencias Las instituciones Y las artes A fin de siglo Cruzando fronteras La cultura Latinoamericana De aquí Y de allá A ver Este Además Hay un programa De espectáculos No Estábamos hablando Antes Con Rafael Que ellos Van a presentar Algo También Claro Claro El día de trabajo Comienza a las 9 de la mañana Y a las 9 de la noche 12 horas después Se hace también paralelo Una muestra de espectáculos Este Y acá tenemos La inauguración El día primero Con un espectáculo de música Que van a tocar Dos grupos de acá Locales Golpes de calor Y El trío 4 Este El día 2 Hay una muestra De teatro El grupo El periférico De objetos Que traen Máquinas Hamlet Al teatro La cochera El día 3 Este Hay una muestra De coreografías De coreógrafas Bueno De distintas índoles Y de distintas líneas artísticas También 3 De acá de Córdoba Walter Camertino Cristina Gómez Comini Marola Farías El día 4 Se presenta un tranvía Llamado DC Una versión Cordobesa De la cochera El día 5 Este Está Tio Vania Con una versión De Bueno De esta puesta ¿No? Una adaptación De esta puesta Y La dirige Rafael Reyero Giovanni Te agradecemos mucho Este Todo este panorama Que nos diste Sobre Sobre la reunión Y Les deseamos Bueno Mucho Mucho éxito Y esperamos comentar Algunos aspectos Del encuentro En la próxima semana Bueno Muchísimas gracias Les agradezco muchísimo Este Y espero que más o menos Quede claro Que Cómo es esto Los nervios Porque estamos todos Muy ansiosos Porque es lindo Para nosotros Recibir Este Tanta gente Y es lindo Desde un teatro Tan chiquito Independiente del interior Este poder Este Tener este evento ¿No? Bueno Va a salir muy muy bien Mucha suerte Muchas gracias Un abrazo Carlos Hasta luego Gracias Rafael Y mucha suerte A vos también Con tu Tu espectáculo En esta muestra Muy bien Gracias a ti Bueno Interesante ¿No? Sanetti No solamente como creador Me parece Como artista Sino también Como ser humano Esos conceptos Tan especiales Que tiene Sobre los hombres Y sobre La manera de vivir Y sobre la vida O sea que creo Que va a ser muy útil Esta nota Incluso Para todo el interior Porque es un hombre Del interior Que llegó A tener el Oscar Bueno Escriban Manden cartas Fax Comentarios Llamadas telefónicas Tratemos de comunicarnos Cada vez más Ya están llegando Algunas cartas Y algunas comunicaciones Y creo que es muy importante Que lo mantengamos Y lo desarrollemos Chao Nos vemos Tal vez En Jujuy O en Salta O en Río Negro Pero en uno de esos lugares Nos vamos a ver No sé cuál va primero Y cuál va último Eh Trabajamos por la cultura De una Argentina nueva Secretaría de Cultura De la Nación De la Nación De la Nación Gracias.